Los monstruos del futuro, Afterman. Episodio final. Islas, e Islas Continentales. Bosques Sudamericanos. Nairglinder. Volansastatus. El Nairglinder, es un mustélido pequeño, nocturno, arborícola y planeador, de los bosques tropicales de América del Sur. Durante el día, se cuelga de árboles camuflado con la corteza, planeando para alimentarse de insectos nocturnos, ranas y mamíferos más pequeños por la noche. Su método de caza es empalar a su presa en las espinas que sobresalen de su pecho. Las espinas del Nairglinder se forman a partir de pelos que, en el curso de la evolución, se han convertido en estructuras rígidas en forma de aguja. El planeador nocturno se lanza en silenciosamente sobre su presa, empalándola en las espinas de su pecho. Hay varias especies de planeadores nocturnos. Cada uno está camuflado con las diferentes especies de árboles forestales. Gurrat. Oncherpestes fodrami. El Gurrat, es una gran mangosta, similar a un jaguar, que es el principal depredador de la selva tropical de América del Sur. Su antepasado, la pequeña mangosta asiática, fue introducida por los humanos en las islas caribeñas que se encontraban en el norte del continente, donde se convirtió en una plaga y las invadió. Cuando las islas se fusionaron con el continente, la pequeña mangosta asiática se extendió hacia el sur y se convirtió en su actual forma similar a la de un jaguar. Su presa principal es el tapimus. Tapimus. Tapimus maximus. El tapimus, es un dasipróctido similar al tapir, que cuenta con largos colmillos y es omnívoro, que vive en los bosques tropicales de América del Sur. Este se alimenta en áreas abiertas del bosque y es la principal presa del Gurrat. Matriarchcinamou. Inomorpa parasítica. La matriarchcinamou, es un tinamú extraño de los bosques tropicales de América del Sur. Es una de las aves más extrañas de estas regiones con un peculiar dimorfismo sexual. Las hembras se parecen a los tinamúes ordinarios, mientras que los machos son más pequeños, no vuelan ni parecen colibríes. Su método de reproducción es similar al de algunas especies de peces rape, ya que la hembra lleva al macho en la espalda. Las alas y el sistema digestivo del macho están degenerados y él es completamente parásito de la hembra, chupando su sangre a través de su pico en forma de aguja. La única función biológica del macho es proporcionar esperma durante el apareamiento. Esta relación surge de la baja densidad de población de la especie, lo que hace que sea una ventaja para cada hembra tener una pareja constantemente disponible en lugar de buscar una en cada temporada de reproducción. El matriarch sin amó un macho pasa toda su vida como un parásito en la espalda de una hembra. El macho tiene grandes garras en sus pies y una sola garra en cada ala. Pastizales sudamericanos. Estric. Cursomis longipes. El estric, es un gran cabidio bípedo de los pastizales tropicales de América del Sur. Es el roedor corredor más común en los pastizales de América del Sur. Se parece mucho a los canguros que alguna vez existieron en Australia, que ahora se convirtieron en criaturas como la yaintala. Pastan entre los pastos largos en grupos muy unidos que son lo suficientemente grandes como para garantizar que siempre haya al menos dos o tres individuos con la cabeza en alto, buscando peligro mientras el resto tiene sus sentidos enterrados en la hierba. Un cabidio similar que coexiste con la estric es el huaca. Las estrics son criaturas muy tímidas, y por seguridad viven en pequeños rebaños de hasta 12 en número. Sus marcas rompen su forma y hacen que sea difícil distinguirlas a distancia. Los estrics tienen una cabeza pequeña con orejas largas y fosas nasales anchas. Debido a que las estrics y los huacas ocupan nichos ecológicos similares, se han desarrollado, en el curso de la evolución, a lo largo de líneas similares de ancestros completamente diferentes. El huaca es un hidroquerido grande y bipedal, similar a un ave ratite sin extremidades anteriores, nativa de las praderas tropicales de Sudamérica. Es el miembro más especializado en los roedores postómicos de las llanuras de América del Sur, y quizás el corredor más adaptado del mundo. Debido a su posición bípeda, sus extremidades anteriores se han vuelto menos importantes y ahora están completamente atrofiadas. Su cuerpo esférico y sus largas patas traseras sostienen un cuello y una cola igualmente largos que se equilibran entre sí, manteniendo el centro de gravedad del animal sobre sus caderas. Estas características le dan a la criatura una vista clara y del campo circundante. Incluso cuando el huaca está pastando en la hierba larga, sus ojos se colocan lo suficientemente altos en su cabeza alargada para que pueda ver el acercamiento de un depredador. Flower fake putu. Griseonicta rostriflora. El flower fake putu, es un poto diurno de las praderas tropicales de América del Sur. Es el ave más extraña que se encuentra en los pastizales de Sudamérica. El interior de su pico está coloreado y estampado como los pétalos de una flor, de modo que cuando tiene la boca abierta se ve exactamente como un pétalo abierto. Esta elaborada imitación está diseñada para engañar a los insectos y proporciona una comida al poto o simplemente abriendo su boca. El flower fake putu se sienta en el suelo con la boca abierta durante la mitad del día cuando los insectos están volando. Debido a que las flores de los pastizales tropicales aparecen sólo cuando hay humedad adecuada, el poto o migra estacionalmente con las lluvias. La isla de Lemuria. Balufant. Baludor sumrabum. El balufant, es un gran bóvido de las praderas tropicales de Lemuria. Es el ungulado de dedos pares más grande de Lemuria. Es un animal masivo de unos 5 metros de largo con una forma rechoncha, cuerpo redondeado y patas macizas, que se asemeja a las de los gigantes lópez con los que está distantemente relacionado. Su característica más distintiva es la alta joroba que baja por la espalda y el cuello. La joroba es apoyada por las espinas neurales de las vértebras que es útil para regular la temperatura del animal. El balufant se alimenta sólo de hierbas y raíces, que desgarra con sus cuernos, los cuales crecen hasta casi un metro de longitud, y son sus principales medios de defensa. Además, sus ojos y oídos son pequeños para evitar el polvo. Al excavar en busca de las raíces de las que se alimenta, perturba el suelo y estimula el crecimiento de la vegetación. Los pastos en sí son comidos animales más ligeros como el snork. El balufant es un elemento valioso de la ecología lemuriana. El snork es un pequeño bóvido similar a un suido de las praderas tropicales de Lemuria. El snork es un herbívoro. Mientras que un balufant se alimenta sólo de hierbas y raíces, que desentierra con sus cuernos, los pastos son comidos por ungulados de pies ligeros como el snork. A medida que los rebaños se mueven a través de las llanuras alimentándose, exponen las capas inferiores de vegetación, que proporcionan alimento para los herbívoros más pequeños. El snork tiene una cabeza muy larga con los ojos colocados cerca de la parte superior, una adaptación que le permite vigilar a los depredadores mientras pasta. El snork es un herbívoro. Mientras que un balufant se alimenta sólo de hierbas y raíces, que desentierra con sus cuernos, los pastos son comidos por ungulados de pies ligeros como el snork. A medida que los rebaños se mueven a través de las llanuras alimentándose, exponen las capas inferiores de vegetación, que proporcionan alimento para los herbívoros más pequeños. Long Neck Gypa Alto Cepal Usadi El Long Neck Gypa, es un antílope de cuello largo, similar a una llama, de las praderas tropicales de Lemuria. Mientras que otros herbívoros locales, como balupans y snorkes, se alimentan de vegetación de bajo nivel, las capas superiores de vegetación son explotadas por el Long Neck Gypa, que puede alcanzar las hojas y los brotes de los árboles de sabana. El Long Neck Gypa, que depende de los árboles para alimentarse, migra hacia el borde del bosque tropical del sur de Lemuria durante la estación seca. Clef Back Antilope, Castratragus Grandiceros Tick Bird, Comensalis Vigilante El Clef Back Antilope, es un bóvido rojizo de las praderas tropicales de Lemuria, que es superficialmente similar a una antílope ancestral. Tienen estómagos de cuatro cámaras a través de los cuales pasan sus alimentos para extraer su máximo contenido nutricional. Tiene una curiosa relación simbiótica con el Tick Bird, que es un pequeño estornino similar a un Oxpecker. Esta relación no es más que un fortalecimiento de la simbiosis que se había desarrollado entre las aves pequeñas y los grandes mamíferos de pastoreo durante la primera parte del cenozoico. En el caso del Clef Back Antilope, la relación se ha vuelto más íntima y la espalda del animal ha dejado de ser una simple percha y se ha convertido en un sitio de anidación para el Tick Bird. A lo largo de la espalda del animal hay un par de crestas, apoyadas por las excrecencias de sus vertebras. Entre las crestas hay una hendidura profunda bordeada por pelos rígidos que proporcionan un medio de anidación ideal para el Tick Bird. Varias familias pueden anidar boca arriba a la vez. Las verrugas superficiales en los flancos de los animales producen pus en ciertas épocas del año. El pus atrae a las moscas, que ponen huevos en las verrugas. Los gusanos de las moscas aparecen justo cuando las aves jóvenes eclosionan y les proporcionan una fuente de alimento preparada. A cambio, el antílope se suministra con un servicio de aseo constante y un sistema de alerta que lo alerta sobre los depredadores que se acercan. Es uno de los pocos miembros supervivientes de aspecto básico de la gran cantidad de especies de antílopes que alguna vez se encontraron en todo el cuaternario. La isla de Batavia Fluer Florifacea esmiravila El flúer es un murciélago de nariz ojosano volador y sedentario, de los bosques tropicales de Batavia. Sus orejas y solapas de la nariz de colores brillantes imitan una especie de flor que se encuentra en las islas. Se sienta entre ellos con su cara hacia arriba, atrapando a cualquier insecto que intente aterrizar. Aunque ha surgido de manera independiente, el modo de alimentación del flúer es notablemente similar al del Flower Feig Putu de América del Sur, y es un ejemplo interesante de evolución convergente. El flotador tiene glándulas alrededor de su boca que producen una secreción de olor dulce que es atractiva para los insectos, como las mariposas. Night Stalker Manambulus peroridus El Night Stalker, es un gran y feroz murciélago de nariz ojosano volador, que caza en manadas, de la isla de Batavia. Una vez que otros vertebrados se establecieron en las islas, surgió una nueva familia de murciélagos depredadores que habitaban en el suelo. Estas criaturas caminan sobre sus patas delanteras, en lo que, en el caso de un murciélago volador, serían sus alas, el sitio de la mayoría de los músculos locomotores. Sus patas traseras, que originalmente se usaban para agarrar y trepar, ahora se colocan sobre sus hombros y efectivamente forman manos. A medida que los murciélagos localizan a sus presas simplemente por ecolocalización, sus orejas y aletas nasales se han desarrollado a expensas de sus ojos, que ahora están atrofiados. El más grande y temible a estas criaturas es el Night Stalker. De un metro y medio de altura, deámbula chirriando y gritando a través de los bosques de Batavia por la noche en manadas. Se aprovechan indiscriminadamente de otros mamíferos y reptiles, atacándolos con sus feroces dientes y garras. Flitless chalot. Arboverspertilio apteryx. El Flitless chalot, es un murciélago vespertilio nido omnívoro, no volador y arbóreo, similar a un simio o un perezoso de los bosques tropicales de Batavia, que pasa su vida colgando boca abajo como el antiguo perezoso de tres dedos. Come hojas y ocasionalmente insectos, o vetebrados más pequeños, atrapados por un golpe rápido de su única garra. Excluyéndolos, entre comillas, pulgares, los dedos de las patas delanteras del chalot se fusionan. Surfbat. Remala madipella. El surfbat, es un murciélago no volado, semiacuático, similar a un león marino y a un murciélago pescador, de las playas costeras de Batavia. Las costas de Batavia albergan manadas de murciélagos que pescan en las aguas poco profundas alrededor de los arrecifes de coral. Sus patas traseras, alas y aletas traseras se han convertido en órganos de natación y dirección rechonchas y musculosas, y sus cuerpos se han vuelto elegantes y aerodinámicos. Su evolución de un vuelo, a través de una forma de caminar estrictamente terrestre, a una criatura semiacuática es muy similar al desarrollo evolutivo del pingüino. En tierra, el surfbat salta sobre su cola y extremidades anteriores. Cuando descansa, su cola está curvada debajo de su cuerpo. La surfbat desciende de un antepasado de murciélago volador convencional. Las islas de Pacaus. Pacauan Wistler. Insulornis SP. Los Pacauan Wistlers, son un grupo de paquicefálidos, descendientes de los silbadores dorados, que fueron lanzados a través del océano desde Australia y colonizaron las islas de Pacaus, siendo las primeras aves en llegar allí. Originalmente un pájaro bastante no especializado, durante el gobierno de la humanidad, comenzó a mostrar cierta diferenciación, con distintas formas de pico que se desarrollaron en las islas alrededor de la costa australiana. Sin embargo, fue solo en el archipiélago de Pacaus, donde se les abrieron todos los nichos ecológicos, que los silbadores realmente se desarrollaron de manera espectacular, produciendo formas depredadoras y devoradoras de insectos. Los descendientes del grupo particular de silbadores dorados que colonizaron estas islas ahora se consideran pertenecientes a un solo género, Insulornis. Todas las especies dentro de este género ahora son altamente especializadas y bastante diferentes entre sí, excepto Insulornis artí, que es similar en forma al ave ancestral original. El devorador de insectos, Insulornis piciforma, ha desarrollado un fuerte pico en forma de cincel con el que se rasga en la corteza de los árboles para llegar a los insectos. Sus patas han evolucionado para permitir que se aferre a los troncos verticales y el pájaro se parece mucho a los pájaros carpinteros extintos del continente norte cuyo modo de vida sigue de cerca en casi todos los aspectos. Nueces y semillas duras son comidas por el devorador de nueces, Insulornis macrorincha, una especie parecida a un loro que ha desarrollado un pico enorme y la poderosa musculatura para operarlo. Esta ave ha retenido los pies posados de su antepasado y ha crecido una larga cola para equilibrar el peso de su gran cabeza. La mayoría de los silbadores Pacawán son presa de un halcón, el Outquistler, Insulornis avipaga, que muestra las mismas adaptaciones que se encuentran en las aves de presa en todo el mundo, independientemente de su ascendencia. Además del Outquistler, los únicos enemigos naturales que enfrentan todos los silbadores de Pacawán, incluido el silbador de Halcón, son las serpientes, que han llegado a Pacaus desde Australia o las otras islas en ese rincón del Pacífico en un momento u otro. Terratail. Opiocaudatus insulatus. El Terratail, es un tímido murino parecido a una ardilla, y uno de los pocos mamíferos que viven en la cadena de islas Pacaus. El Terratail explota la cautela de las serpientes de los Pacawanos. Las marcas en su cola imitan en un grado notable las marcas en la cabeza de las serpientes que dan caza al Pacawan Uistler. Cuando se ve amenazado por un ave depredadora, o de hecho por cualquier otra criatura depredadora, el Terratail arroja su cola a la postura típica de amenaza de serpiente y emite un silbido realista. Se escapa rápidamente hacia la maleza mientras su enemigo todavía se está recuperando del susto. El Terratail. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.